Se ha acreditado tanto lo que es la materialidad ilícita, en el cual debe ser calificada como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con delegosía, con el concurso premitado de dos o más personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves, reiteradas, previsto y penado en los artículos 80, inciso 2 y 6, 55 y 89 del Código Penal. Habiendo participado Máximo Palo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Michael Violás, Lucas Fidel Pertossi y Lusano Pertossi en su comisión en calidad de coautores. No voy a computar la existencia ni de atenuantes ni agravantes por la escala penal prevista para este tipo de delitos, por lo cual se solicita que los mismos sean condenados a la pena de prisión perpetua.